Música 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 masamwode, 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 gana afana, tamatiki fawali, shuku jankwa nate ulafara dosho, bote mokapobo, jeri masta jeri nende kalajo, mamina sa, musammayo kurubare, boso la lambane koro, wala joko katle, akache bi shegi, ube tabada de me tabada sisi keme ku, nyekse uble, uboji uble ku, nongrosu uble, uti hine, uti makare, uko wala joko akonamu, uko bi kle boko manye de, bi dukujie ko manye, au nyebe finye taanenga shegi la chokomena, nine kele mannyoane shisa, kle bona bi ne kele mannyoane, anti shika dukujie, ne shayne bone ma ke nyona. shayne jame nani bona bi ke nyongade, sabo kare li dukujie ko manye nyina, au nyebe chokomena karanga o mene, ha wala joko akon, tje bi shegi ngaminyame. umato lade, uyu utloda dukukolo kwaka, tje bi shegi viko don, bama nonde wifem don, utloda dukukolo mangana shokendorobi dukolo teke, aa wala joko katle, ubitai manye de, bi dukujie ko, mmmm, chao. kapapo, kurubari, 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 kurubari. kwa 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 k de la niña oye karango mene bofranjev konok gala je ambole yo kumora ani hama de hamadi batani fla ani kele kumora ama damadi batani fla kumora anana kele noufwori saai karangala bamanaya ani kele bolo fejeli uko jmendo jenga noyele leblisa vokonimbo mefloppe nga finiminu be nungana uko flamashina doha jmendo sarchev amado ka dinanamodo uko te uko nunu mbole mepkunare uro galaje nunu mbo megalaje ambole yo ka mofe jala mungu milengele duleka dibiribiru kunjela abbeni gawalene tamani yarta arta soja dafla ahoko unyini nga muna unana karanga koli mu megalaje ambole yo kono galaje chibla katafuye ae flamashina molo jala dinatara kulobo flamashina tarakulobo ae redda de kwa flamashina ni jigi bala ale no do ni jigi tala flamashina alé galaje ambole yo alé flamashina kunare alé flamashina abbena flamashina intanyo ambole alé pe warajuku katli nyana mene abak ngolo di flamashina manama klooka kongolo la fiyo alé galaje ambole yo ka kuboka no vobo flakamale wuna klooka ala ayikali warajuku katli nyela akwa ye ako flamashina ninyo anammanamana kaafu alé umale warajuku katli buaa chogolak saai karanga flamashina addaambe akak kelebulu la addaamba yirla adda nijela kongo kajira galaja ambole jena ka hamadi batani flamashina galaja kuunyena ako kumati ningwafi apmana hamadi batani flamashina flamashina karanga mene wallahi musha kurubari flamashina magare dene njula chikamadwa nana kongo fesela dene njula jikina denge kono bamanayi ulukunji bamanayi tatuko hambole jo ka kenebulu la galaja ambole jo uye tatuko kunar la faa kata inafo kunar wina ba galaja ambole jo uye akwa balata nina ma kele choko yele maa inga maa bina baaya ni mamane nge ni mine ni maa leka ulada la kele moa ales tili sabay nyanama sabay ninyo kele dambe warajuku dala tili sabay mungu kaa parinyaledo negadunu maga dupo shayi galaja ambole jo pari kalayale atara soke doyoro jafaye kule koflala anis soke jika kurufi ye denge konasako anana soke diji da karanga la soke ngaara da koko la yele la koko fe kanisigi che kemeni kobe marvasoso kadama nidugo dugo dugo vina kenye ala deli beride babolo sanu berida po filo dugo kono na yo fli dugo dugo kono galaja bolo dugo minakye ayo fli dugo kono minge uye bamana bishi ka bamana koromani bibi chakaringa fili flay dene juteke uye karanga koko firi saye karanga firu udona 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 bama naka chika maduanana uyeaka che bisegi huyubla suubla yorola galaja ambole joe ulu faa ulu faa le afani kele duna shayikono kele korona fokano teke da warajuku katleka uko warajuku manifi baana bama nga sikile me tamawara warani damingule kemeni munganame blokono anitabada sisi binyo anaka che bisegi mbaana sama ambata ayo warajuku nyena manmine warajuku kwa li ti nyena manmine kabwa abadakali bi taa shonjuru flamuso koroko kwa li kuna da alibi sayata ayo ngao ke warajuku la ngao mabson warajuku la ngao banan ayo gawale kekakakwoshi akonye ni nyedon mamnani warajuku katle minana feenikele fargana ayo kinenge kalade chefe reflay eka warajuku katle kumulo takabok kamangu ninyoanje mamnani ngae kundike ane kumulo bora kanada patmata sule bakerefe akko ina sule yako namu akko mwane mi mundu ninaa bama nafe akko nintewa akko nindu musawarabashina kiwolo suwarajuku katle kumulo tekele nyena akko alako kefeere alla banimako kefeere sin saban ayo warajuku katle kumulo blambala kono atamana shayi kadjakut le volum la aye shayi minata galaja ambole joni kele de boro lasa kinyesi sabrula bema galaja ni kele buwara shere sabrula be mamnani shere sabrula ndo ayetle sabake sabrula ndo tle sabadda falako patmata sule akko nnamu akko nebita akunari patmata sule bunye minano kaka ayo ke galaja ambole joni matongu akko nnamu akko nnamu akko nnamu akko nnamu akko nnamu akko aktale kwa con el sol a clic en el capón que tiene que ver ni con el bolo 3 que la américa con la ley ni chocó kena galája mamón yona keba jamana y be jangó casita matas su le traje chome la acafone galája y oké una menga franco a con el femenio de eco kene boni amasagila a kodo y ya le díso mawa el patrón suleco aponjigile me kokona a combo yon avlaki en el fengi mindo y sabo jamana mbene kulo bafla La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. y el nombre de los niños, los niños y los niños, los niños y los niños. Mámon yonan la mene dolu la, okorek ochev bána sabrolondoa. Mamena sa no kera, ochekeme wuli la kanyamakala kilimfaroko y bambadoye. Ubitaadjiki galaje ambolejoka. Nú taradjiki galaje ambolejoka sama ambate. Nú taradjiki galaje ambolejoka soforo lé. Ochekeme wuli la, u taradjiki na konare galaje u bishmi laka mishu fawye, u jigi u bwenye kou karama, jau unambe jambaka. U sigile mesu muna do mish dugujiye wukangu sarak galaje la, mgurungo bora kungukulo kono, kana kungukulo fara. Katama, kadudyama chela, ka yele galaje, kamangala ka flare, kani debri galaje ambolejoka lula. Nungurungo nani kando galaje mako sama ambate, galaje ambolejoka kako mgaibé. Ako galaje mako chekeme minana unambi jamba, kama xini niyublasera u bifade. Nungurungo nani kwa hika mambolejoka maga, kama xini niyublasera sofuroko na ube jambak, edungitee fara majambakala. I nyunite, unambi i pali ada kamak, kama, kata la jaka kakwinyame. Ako ngurungo ima ujirana jama yinchala. Ako munu munu na kaflaka ukule jama charna, echekeme kukweshi jama chala. Toto iyo suguneku kujiki yorala. A, balo chena, sugune kerefonga vena balo chena, plado oka pulisi jigine ulila, ngurungo tununa, dugu jele, uye kerekeda kwa galaje maumbita, sabro londo, a galaje kwa kota list, sota sira kwa kosebe, namoroba yungulila, akutu ubla sira, ama foita abulo, ayeresi kimbaka, aboranu ye kenema, utora kata, ayubla soforula a kwa galaje, anabado anabonye dunanya amaseya ba, anabie ya zira u don, michi sira katcha, so sira katcha, baban zira u katcha, tananyo douni jamananye, galaje tarast, akone baablaya, awa kwa galaje, jamananye douni anabon to sira u don, galaje jamananye douni yepoka jiri furake naudouni duguje, akone baablaya, ayo polidouma kwa sama ampate, ipiti fala maabla sara la ye feme nge flaya loti be, anabonye cheke medewulili jiyan bakkama, mati feya, anabie paapno kolo konon, el capítulo del marzo el capítulo del marzo el capítulo del marzo lo he oído Porque las personas que no tienen que ser los canales, las personas que no tienen que serán en las manos. Si tienen que serán estos canales y no tienen que serán en palabras con ellos. Si quieren cambiar los canales, ya lo quieren ver si no están en las manos con ellos. Ahora podemos ver, además, si hay que serán en las manos de las personas, llenar bien la cabeza, y hay que irse a la situación en las vanas. La ayuda de las personas que no tienen que serán en las manos. Considerando que la gente se trata de ser así en las manos y le deje a la cara que no ya ella le va a la cara. En la palabra del periodo, cuando llegamos a la cuestión, La naturaleza está en las ciendas que nos ayudan a dar la pena. y la gente hace que los animales no te sigan a ni seramos en cuanto a uno, vamos a esta y la gente y quenos, nos escuelas tiendan las dos y nos van con el diamón y como si nos decora, vamos a esta gente vamos a este y que consigues que te halle la gente que nos salida vamos a esta vamos a esta vamos a esta vamos a esto vamos a esta vamos a esta Adiós. y es el mundo ahora parece retenerar las cambios con lo cual es muy bien el agua el tejido alguien se ha convertido en un país más fácil, se ha convertido en un país más fácil de hacer, así que nos permiten hacer desconectarlo, nosotros le damos la cajera, nosotros los pones tenemos que hacerle el país, que tiene que hacer con nosotros el país, así que más, tenemos que hacerle en un país más que le damos y nos suena. para que se repara y que se refiere con la tabla de bouchy de su labanga sobre apos amane de fombre so que misiles me ducana chamangela me pire cada uno no va a secar a su furola ewa ovole sonata suleco a connefana fe mon amin bestocono akamar fado atlantye word jay a daburé word jay a caray sami notak mordona worde o de gala jambole jacob corona mousse sabade de la ciudad de la ciudad de la ciudad que cuando no 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 va en ambición a mami chibana era chibana chavo grados su bandido y a la manga la mina sama aparte de toque a fin surifle abitaba colo la diapona viala ofrena jacquona que les sotrona de la gala jane cheque me cooli ucubi bolita la diapona que ni jeda no manche nye obla suble aro la sisa acuma a vi boli opmato horrena uyu do apobeda rafonina rani acuando ví는 límite mbaja turístula hati nena garaje nene chiblas ju kono kelebi nesoro ni be jñe dora kelebi nesora acu enga ma krafta batani humili kafo vina mugu che aula de neka mugu che cha aula nerekele garaje wasala a water neka danaka boa acu karafbba tani fulai mai aishi karafbba tani fulai nsegi na garaje ambole yo ko acu bedara naam akusisa acubara yeni na la semana llena el entorno llena 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 1 llena llena He dijo que la palabra de personas en estados malos livingidos de pastores habilitados un militar con la gente, eso es algo que happenaba con naturalidad y sobrevivra y todo tipo matérias siguen soluz weldos sobre их Ugrina ku nye shibbajima, uye soka ublaku, ukebaka, ubu no, uchi jidon, platte jidon, platte jidon na manjade, niminyakumba, vinnegeke kukunchi. Salafanani lazara tchechekeme sara, usuda dambes sufrola galaje shegira, atara duko kono muso sabayin, binta volela, ako galaje ma, ako shade ako yaori, jenaba yaafo ako shade ako yaori, fatmata shule makuma, ako fatmata shule itnefo wa, ako netiko, ako yali yem mungen, yem baraj menge, ako nye tchekeme faasisa. Eh, fatmata shule kotebara ima barake, kotebara yo, tchekeme faalye tcheyewa, ako yali ebe muve, fatmata shule, ako nyebe muve, ibe baraj de ke, ima shiginaye, atunika, ati kono, ati kono, ati kuna, ati kana, ikwa barake, ako nyebe flammi miso ko ke, wo debi djente chauve, ako fatmata shule yepumabafo bide, ako koseve, nan, naona, fatmata shule tisongafo, ako bishimila, ako ati kono, ati kono, ati kono, ati kono, ati kono, ati kono, fatmata shule, afi yafo, idala, nneku wikanafode, garaje muwune, atoro la, awoli, lasu dugu, lama bayel, asuoka, who he yala to, Vuelan El pereza que recibió el pereza en su casa. Esta es la pregunta de mi casa. En esta pregunta, tenemos que un pereza es una buena y otra. ¿Eres invisible? Es que el pereza es una gran mayoría. la fuga de la gara de co apropiado volumen si que me yo me sugero bomba la forma afroka wilo kaffinina sirita afrofata chile lenga fangata zina yala ubora ubi yala la soforula ushera tangaima apok manasta nebafe garaje ambolejo kwamu soma ybiteke bainaya amtabakwa famtanya la Gracias por ver el video. no creo que la gente abimina boso adonar pino con la uberta y oranita de jomso coroaski lembe fudo de la lola galea ambolejo ojo lembe socastan de mamacumbora madumba macumbora un tiqui culo la patrima tachule culo la umaja madara na kui yorani be culo bora bama bela kafia kadauka waraba porra tu kono kabina jomso panoma falemine que ustedes abracan la gente y los malos enganar que los malos de lucha y el canadero y lo tal, los malos de Japón los malos o los malos los malos matteos di todo Sant BenOS tenia mejor con Dios se ese color vamos a conversations si hay gentechia hasta bien que hay ustedes El ministro de la Universidad de la Universidad de Madrid el presidente el presidente el presidente colores el Número 2 Gracias por ver el video. los dos y el 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 meс entitled por tiгIKU. Pero alado muerto, ha muy bonito, el autor dio los años de la Perla Son torre, bontorre, katarre, sakatarre, hamadi. Ibe bozo la lambane, koro. Mamdo kulubali de sangun. Ne jelika malinso kenyo angaki, magoda jelika labo mako kulunibadiche. Wallah jelika vifuye. Kadda kosonga, kadda yereka. Hmm, kabako kulunibadiche. Ninyorani naa fora, abe hakili jigi. Abe hakili jigi gurubina jume naa naaya alakama dhebeta. Babako ya, moyo ayy na ne karca masina nyena kaludu ni nyena shagare bo uvi shagare. Lahaya maa shagare kumbo. Nye davali tige naa yinnafa, nyewvi yoyla. So mi shagare dao uvi shagare. Lakara de bozo, saydi kamara, banjuku. Kabam banjuku. Kabam banjuku shayidi kabo jangunte kamara kaborka. Kabaraka udaye. Abaraka jigila, abaraka posona. Abaraka yerela. Abaraka ndaye ye, ndaye ye, iso koni joli baye ndaye. Ikolo ni pasay ndaye. Kabaraka jigila. Kabaraka dambaye ye, si sako ye. y ente mera ambi gorubina jume mweli muhammadu kamara kabo jangu nte kamara kagorta akadubi duma zanaya lai ali minon damme kagolo ni minon dambeya gangaran kamara mwade ni minon dalimbeya bajara kasi muhammadu kamara akabbuti nye benyame keta kapooru kono kartabebe nyon zorara jangu babara jiginte suraka wako mako kakao nye minon dalimbeya gangaran mwadido minta mabu nishoona mamudu kata kandidi kakola ni minon bia kakola du kawelo kakola kamo kakola la matiki ni su visu yina manjama jelise balamine kafu liba ya tamibayy kata mwonga koshoni yere No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.